Vale, para quien no lo sepa, en el campo, digamos que hay dos pasillos Un pasillo de gente que pulsa el botón y activa la trampa Y otra gente que tiene que esquivar esa trampa Como este bebé jugador, Anthony Mouse Exacto, están los tramperos y los corredores Entonces los corredores tienen que llegar hasta el final Si lo consiguen llegar, les da un arma y tienen que cazar a estos de aquí Que básicamente son carne de cañón ¡Wow! Nunca había jugado en este He muerto, es increíble Yo también, detrás tuyo Vale, vale, aquí no lo sabemos Ve con cuidado, porque ahora esto se abre Vale, pasamos A ver, cuidado con la trampa de pinchos Aquí más de uno ha caído Vaya ¿Has muerto? No ¡Ue! ¡Ahí se ha matado uno! Ah, que estás el de los botoncitos Sí, sí Adelante, chicos, cuidado, una piedra Vale, yo voy con la Adrián ¡Eh! ¡Que nos ha empujado! Bueno, 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 bueno Pues se va a matar Aquí tienes que toquetear Vaya Si te ha visto el local uno Ahora te va a matar, ¿no? Sí A no ser que escape Tal y como estoy haciendo Ah, que hay más gente con metralletas Pues para el otro lado ¡Eh! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vegeta! ¡Vo a como los esquivo! ¡Vo a como los esquivo! ¡Venga, venga, disparadme! ¡Disparadme si queréis! ¡Ahí no pueden conmigo! ¡Ahí va! ¡Ahí hay una tienda y todo para comprar! ¡Eh! ¡Si voy a que tocar los botones! ¡Ostras! ¡Para abajo, crack! ¡Pasar! ¡Que no pasa nada! No sé ni que pasa cuando le doy, ¿eh? Venga, algún valiente Típico valiente que dice Toma lo que te ha hecho ese Te ha hecho así ¡Pliqui, pliqui, pliqui, pliqui! ¡Adiós! Pero cuando tardes a mí de esto O sea, es prácticamente imposible Ah, que una vez que se pulsa Ya no se puede volver a pulsar ¡No! ¡Uy, mira! Hay un tío muerto ahí Sí, ya ha muerto Porque hemos marcado una de las puertas Y a ver por cuál entran ¡Oh! Claro, entonces el otro Entra por la otra y se nos lía Te estoy viendo Pero no creo que lo cuentes, ¿eh, Willy? Sí, sí, huye, 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 muchacho ¡Corre! ¡Corre como si no hubiese un vallano! Claro, yo no puedo hacer nada aquí, ¿no? No, bueno, sí Rezar por tu vida ¡Ah, mira! Te aparece ahí el tío Está muerto Pero tenían que darme algo, ¿verdad? Si vengo hasta aquí Ah, igual Igual es suscriptor Y simplemente te está mirando, Willy Y una foto contigo La ha conseguido Ah, pues Da un arma, da un arma Toma, te la ha dado en toda la cara Gracias, la verdad Te la he llevado, pero bien, ¿eh? Aquí estamos tú y yo, Vegetta Estamos tú y yo ¡Oh! Pues mira, mira Este ¡Oh! Murió Pobre chile Pues claro, yo es que esto no sé cómo funciona Es decir Sí, sí, esto va a caer La plancha de arriba cae para abajo Es como una apisonadora Mira, ese está flipadísimo Toma Toma ¡Double kill! Que no te la lie, que no te la lie Que no te la lie Vaya, me la he liado Siguiente, siguiente, siguiente Activo la trampa A mí no me la van a liar, ¿eh? A mí tampoco A ver, es más valiente Pero que pensáis, que soy bobo ¿Eh? ¿Te ha liado, Vegetta? Eh, ha llegado al final uno Parkuriano, Willy ¿Tú querés? Aquí ya te hemos visto Cómo se nos podía liar Así que... Eh... ¿Qué hace? ¿Nuestro equipo lo has visto? No tiene ni idea de jugar Como nosotros, ¿eh? Ahí está, oh... Me ha caído la primera, tío ¡Ojo! Espérate Tú y yo tocamos Tú y yo toqueteamos Toca, toca Voy a dejar que pase este Ah, bueno, que es que Ni siquiera se le mata Perfecto, la verdad Vale Siguiente, siguiente Esta piedra es buena Yo me encargo de esto Yo creo que muchos caerán solos, ¿eh? Porque esas piedras ahí Sí, a ver Las piedras esas que se mueven Suelen caer bastante, ¿eh? Son tradicioneras Oy, oy, oy Mira, mira Es que este tío Se lo está pasando Piruleta Ah, bueno Que es que salta O sea, es decir Activas la trampa ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se la comió! ¡Se la comió! ¿Pero qué hace? ¡Ah, sí, se ha suicidado! Espérate, espérate ¿Qué hago? ¿Qué le doy? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Claro, claro! Le despisto ahí Con que le doy Pero que no existe ¡Ooooh! ¡Madre mía! ¡Qué parguelas! ¡Tú ganas! Uy, está nervioso aquí, ¿eh? Está en la roca ¡Oh! ¡Ganada de Vegetta! ¡Sí, señor! Venga, tenemos que ganar una Siendo corredores Venga, venga Lo veo, lo veo ¡Vale, es el de la derecha, eh! ¡Ostras! ¿Cómo? Bueno, pues ya está ¡¿Qué?! ¡Parkour! Yo no sabía que se quitaba Que se quitaba todo el rato ¡Eduardo de Luque! ¡Ostras! ¡Eduardo Luque! Otra vez mi padre Siempre está jugando Estas horas ¡Y el Rubius también está el Ruben! Yo lo de aquí no me la... No me la... No me la... Tengo las remedias, tío Aquí te va a cambiar Así que puedes saltar directamente a la izquierda ¡Ja, ja! ¡Ah, ya! ¡Sniper Alley! ¡Sniper Alley! Ese es el nuestro ¡Ale, Willy! Ya te la voy ¡Ese soy yo! ¡Hijo de su tía! Mira, mira Yo veo que he matado ¡Ja, ja, ja! Nada, tenía que dejar Que matases a alguien ¡Me mataron por la espalda, hola! Pues me lo agradece, ¿eh? ¿Ese es tú? Toma, pinchado Y me mata Pero si te da un cuchillazo En todo el cuello Te he tenido Claro, pero es que son dos cuchillazos Te he quitado la jugular Muy bien, que lo sepas Creo que el otro día No maté nadie a cuchillo Y este ha sido el primer Aquí la cuchillo Está haciendo el primero de todo Eh, bueno, bueno, bueno Se ha dado la vuelta Aquí ha sido este Evita haber sido el emborso Vale, y creo que se ha ido El chaval ese, ¿eh? Ahora podemos ganar ya Toma, mía Ahora está ahí Uno que es todavía mejor Que está el evil y red Bueno, le acabo de pegar Un tiro a la cabeza Este Me sabe mal Llevo cinco kills seguidas Llegao Me ha matado a Pogomo Y me ha matado con una granada Ah, pero ellos sí me ven a mí Ellos sí me ven a mí Ellos sí me ven a mí Me ha quedado uno para ganar, ¿eh? Ah, sí ¿Tiene una bala? Ah, sí, es verdad Es verdad Que te lo he contado ahora Tú, Willy No Dejadme aparecer, por favor Que después me quedo aquí No Está el snake, ¿eh? Este es el snake Que es como un poco Slicerío Eh, creo que tengo la corona Willy, voy el primero Va, el último Lo acaban de matar Eh Uh Eh, Vegetta, soy el primero Sí, yo antes lo era, tío Soy el primero Eduardo Muerto, Eduardo No, Eduardo Disfruta del momento, ¿eh? También te digo Soy la serpiente más grande De toda la sala Eh, qué falso Tú, Eduardo Me han matado Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Yo, 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 yo Yo, yo, yo Es espectacular Este creo que se va a convertir En mi juego favorito, ¿eh? Vale, voy a confiar Y como no tengo la corona Nadie espera que yo haga nada, ¿sabes? No, tío Pero estaba técnicamente Delante de ti, ¿eh, Willy? ¿Te he matado? Justo, justo, sí No te he visto, ¿eh? No he visto a la BG-Conda No, es que era pequeñita Pero juguetona, la verdad No, se ha muerto Eduardo Eduardo era grande, ¿eh? Eduardo la tenía Pues ahora voy primero Me comía Eduardo Y se me hinchó El cuerpo Tiritatito Dios, soy enorme La verdad Ah, te veo, te veo Eres el azulito, ¿no? ¿Qué? ¡Árbitro! Eres el azulito ¿Qué? Me han robado Me acaban de robar Bueno, bueno, bueno Te he visto morir Te he intentado comer Y me ha comido ¿Pero te has visto Cómo me han matado? Increíble, de verdad No sé ni No sé ni cómo he muerto, ¿eh? Ahí me han robado, ¿eh? ¿Pues qué tal es el primero? Soy el primero, sí, sí Media, día Media, día No te veo alterado ¡Nah! Porque el empor Está aquí ¡Eh! Ha muerto Ha muerto Intentando comerme, además Pues venga Pues se la ha comido entera Está a punto de morir aquí Está nervioso Eduardo está hasta arriba, ¿eh? Eduardo es el primero Sí, sí, sí Es que el Eduardo ¡Oh, tío! No había visto Me como al que te ha matado Y a ti Perfecto Vale, voy al primero 449 puntos Creo que es récord Récord del juego ¡Oh, qué salto, Eduardo! Te has quedado loco Acaba de hacerle el salto De la trucha A Eduardo Vegetta Eres una rata ¡Qué rata, chaval! No, déjame, déjame, déjame Dejame, déjame Pero, Willy, está A ver, aquí Está Vegetta Que quiera por mí Willy, Willy Disfrutemos del momento, tío A vosotros La vida son dos días, Willy ¡Qué, qué, qué! ¡Árbitro! Madre mía Pues aquí Pues no ha muerto gente Aquí, ni nada Ha muerto, ha muerto Ha muerto Tío, 700 puntos Vegetta Voy a por los 777 Vegetta Salgo de la nada ¡Te adelanto! ¡Qué rata! ¡Qué asco, hijo! ¡Qué asco! ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, que no era el... ¡Oh, te lo has comido, Vegetta! ¡Vamos, ponlo esto, chaval! Me he comido todo yo ¡No! Vegetta, el héroe Que encima Nadie le reconoció jamás Pero, eh, de gratis Que he cogido Y os he librado de... Eres como el príncipe Que viene a salvar al pueblo ¡No! Me he comido un cactus, tío Pues diría que casi me gusta más este Que el de las bolitas, eh Aunque el de las bolitas Lo vamos a jugar ahora Sí, sí, sí Este es como... Es como relajante Y a la vez no Porque aquí nadie está para relajarse ¡Hijo de su madre! ¿Eh? Súper relajante, la verdad Vale, mi objetivo es llegar a mil, eh Vamos, Eduardo Vete a poner, Willy Vete a poner, mira La de la como Vale, me he cargado bastante de uno Vegetta es grande, eh Pero, ¿qué haces? ¡Oh! ¿Qué haces ya, eh? Te tengo que decir Que jugaba de diez, eh, Willy Pero, si te ha chocado con la cola mía Ah, no, no, no Yo he visto que ha saltado Haydor, haydor ha saltado directo contra mí ¡Mil puntos! ¡Qué, Jordán! Eh, nada Increíble Increíble Robado ¡Dios! ¡Robado! ¡Ostras! El 1999 Bizarre Ovi Oye, pues este es súper Me gusta mucho este modo, eh Ahora que ya lo hemos cogido tranquilo Que literalmente hemos tardado un medio minuto ¡Eh, eh! ¡Árbitro! Somos de gente de esperar ¿Qué, qué, qué, qué? No, no ¡Uff! Bien, bien, bien Hemos reaccionado ¡No! Vale, hay que ser más facientes, eh Sí, sí, sí Mucho más facientes, de hecho ¡No! ¿Y cómo se consiguen los puntos aquí? Es decir, porque veo gente con puntos Me voy a quedar aquí, de hecho ¿Olé? ¡No! La perseverancia es una virtud ¡Ostras! ¡Eta! Mira, vamos a probar este campo de tirón Dale, dale Este sí que me parece a mí espectacular Claro, pero a saber tú ¿Cómo es esto? Ah, sí, de dado, creo Ah, no, 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 no le he dado Vale, tú tienes nueve disparos Cien metros ¡Oh! Vale, no sé muy bien cómo ha ido esto Pero... ¡Oh! ¡Corazoncito! Vale, hay que apuntar con la parte de arriba De la de cien Ahí está ¡Al centro! Ahí está, por ejemplo Y ahora cambiamos al siguiente ¡Oh! Otra vez al centro, creo ¡Uy! ¡Abajo! Está increíble, espectacular ¡Oh! Creo que un poquito más abajo ¡Ostras! Vale, en doscientos he dado casi ¡Dios! Al centro perfecto en trescientos O sea, increíble A ver Ah, no, un poco más abajo Y... ¡Uy! Pues yo casi también, ¿eh? 153 puntos Vale, entramos al de... ¡Rolem! ¡Tres! ¡Uy! Este es de los difíciles, ¿eh? ¡Uno! ¡Vaya, justo, tío! Vale ¡Oh! Se nota que la gente ha practicado Después del último directo, ¿eh? Bueno, hay uno que va Y no sé con qué llevará, pero... Ah, de hecho, arriba a la izquierda Me pone cuál es mi récord Yo no veo esto Me lo pasé en treinta y cinco segundos ¡Pero lo hago yo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Buenísimo! En este turno En trece, no sé qué, por ahí Pues sabes... Ah, es que aquí El problema es Como no te metas desde el principio ¡Uno! Acaba de entrar uno A ver, este es el mejor de su casa O sea, acaba de hacer un hackeo Que yo lo he hecho Pensando que era Dios Y el hombre este Sí, sí, su día a día Nada, es que Siempre nos metemos con alguno Que es Jesucristo, ¿eh? ¡Hasta que llegamos nosotros! Que Vegetta le ganó una Y... ¡Ay! ¿Qué es lo que? Willy, Willy, Willy ¿Cómo? A ver, igualmente es un humano Es decir, puede fallar perfectamente ¿Humano? Lo dudo Para allá que vamos Buah, tengo muchísimo lagge Ahora mismo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno La cosa, ¿eh? Pinta complicadilla Ojo ¿Se han caído todos? Menos yo Ah, esta la gano yo Bueno, sí La gana, Willy, la ganas Que hay Subimos ¡Sí! ¡Record! ¡Oh! ¡Vamos! Espectacular Bueno, a ver Creo que no se puede saltar, ¿no? En este mapa No, en este no se salta Pero claro Como se sabe Donde está la siguiente Ya enlaza Ah, buenísima, Willy, la verdad Tres, dos, uno ¡Vamos! ¿Qué? Sí, sí, sí La décima de la gana La justa Ojo, va solo, ¿eh? Va solo Va solo, va solo Me come un huevo el curry ¡Toma! ¡Vamos! ¿Ahora qué, chaval? ¿Ahora qué? Venga, venga Mira mi bolita A ver si la próxima vez ¡No! ¿Vale? No me empujéis No sé si hay ratas ¡Ay, papito, chulo! Vamos a jugar una más, ¿eh? Esta ha sido un poquito Esta la gano yo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Le he ganado! ¡Le he ganado, rata! ¡Le he ganado por un segundo! ¡Le he ganado! Me van a remordar por un hacker Directo por abajo Porque atravieso los suelos Dios, que sale desde lejos ¡Oh! Le acabo de ver el truco Increíble, Vegeta Lo acabo de ver Sale desde atrás Desde la esquina Debe ser que tiene contados los segundos Y salta por encima Y sale primero Y va perfecto por la cuesta Va, increíble Te he pillado el truco Voy a por ti, rata Mira, mira lo que hace Mira lo que hace Mira lo que hace 2, 1 Y salta desde aquí Va, increíble Y por eso llega siempre el primero Ah, espectacular eso, ¿eh? La verdad que hay que tener aquí Hay que tener mucho IQ, ¿eh? Para hacerse esto Ah, y de primeras ha llegado ya Porque se sabe el hackeo de su tía Ay, pero yo sí que me lo sé ¡No! ¿Qué? ¿Ha llegado directo? Bueno, 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 bueno Yo estaba aquí ya, Willy Acabo de pasar justo ahora Espectacular Se ha caído, se ha caído, se ha caído, se ha caído, se ha caído la nuestra, la nuestra Se ha caído de echarse para atrás Le ha empujado a alguien No, 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 no No, no, no No, no, no Eres tú, eres tú Eres tú Eres tú, Eduardo Te ha ganado tu padre Bueno, Willy Pues yo despediría por aquí Pues nada, nos despedimos aquí Esperamos que os haya gustado Tienen esta información abajo en la descripción Podéis jugar a todo el juego gratis Y también crearlos vosotros Así que un saludo a todos ¡Mueras! Chicos, abajo en la descripción exacto ¡Chao!